Dos grandes productores mundiales de petróleo se reunieron este miércoles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en Miraflores al emir de Qatar, Tamin Bin Hamad Al-Tani, para un encuentro que espera reforzar las relaciones bilaterales. El mandatario venezolano señaló que ocho acuerdos se firmaron en materia de energía, economía, comercio, finanzas y transporte. El encuentro entre Maduro y el emir de Qatar se produce en la antesala de la reunión de la OPEP, que se llevará a cabo el 4 de diciembre en Viena. Maduro aseguró el martes que en los próximos días habrá sorpresas positivas con respecto al precio del crudo en los mercados internacionales. Maduro y el emir de Qatar